Cada día que pasa, bueno, estoy disfrutando de todo esto que es el arte que es difícil ponerle palabras pero bueno tiene tanto contenido tanta emoción hemos creado vínculos entre personas que estamos en todo esto y bueno y compartimos y es poder me siento como una especie de radar que estoy captando todo el entorno todo lo que me rodea todo lo que ahora les voy a mostrar que es mi obra y que la puedo fotografiar pero bueno no a mi manera la estoy dibujando la estoy son como registros y bueno día a día pasa y todavía sigo descubriendo y sorprendiéndome con todo lo que abarca el arte creo que todavía no descubrí todo lo que conlleva yo desde chica me gustó dibujar a los 13 años una amiga de mi mamá que es arquitecta me enseñó a pintar acuarelas en la playa me fascinó yo dije bueno voy a estudiar arquitectura pero voy a pintar pero bueno en realidad ejercido la profesión y dejé un poco de lado todo esto y bueno ya ahora hace bastante que me vuelco nada más que a la pintura tiene muy ocupada parte absolutamente de los croquis yo en la época que estudié no teníamos computadora en esa época yo le hacía los croquis a todos mis amigos me decían ravena por favor los croquis yo feliz y justamente son croquis yo siento que todavía sigo haciendo los croquis porque toda esta obra es muy simple tiene trazos tiene rectángulos triángulos mucha geometría pero es muy simple todos la entienden todos la sienten porque es rosario y las el litoral el río la isla y si son siguen siendo creo que para mí siguen siendo creo que de distintas escalas mucho tiempo fui al río desde los siete años navegamos en unos veleritos muy chiquititos y bueno el río para mí era gigante era una aventura y miré todo y pasé cosas buenísimas y también había accidentes y había lugares misteriosos en el río como el famoso remanso valerio que hasta el día de hoy lo pinto porque para mí eran lugares mágicos el río era una aventura el fin de semana ver el río una aventura evidentemente todo eso me marcó así que se fusiona todo lo que yo aprendí a dibujar con arquitectura y todo lo vivido con la navegación y bueno tenemos un litoral que es bellísimo y eso es lo que yo estoy tratando de registrar y que la gente lo pueda pueda tenerlo cerca en su casa porque es un paisaje muy poderoso ustedes van a ver que hay mucha obra de barcos que están de frente que la gente los interpreta y dicen pero que parece una casa el otro día fui a la casa de unos amigos que tienen esa obra y dicen parece un edificio parece no parece un barco de carga no parece esos barcos que están llenos de gente bueno me encanta me encanta que cada uno vea cosas diferentes cuando yo empecé mis amigas arquitectas mi mejor amiga arquitecta y o sea era mi socia o sea me conoce muchos mi mejor amiga dice adrián estás pintando pero no te cuesta te desprendes de las cosas eso me gusta me gusta que el que el que el espectador que ya que la sintió y dicen ahí la tendría colgada en mi casa para mí es fantástico que entendió la obra y la disfruta esto es un proyecto que ha presentado que surge de un collage que yo quería que quería dar a conocer que los barcos antes de que existan los radios se comunicaban con banderas entonces escribí bueno primero en collage en plano m a c r o porque son las banderas del código náutico para escribir la palabra macro bueno después están pasadas acá los cilindros que esto era una maqueta que ahora ya la desarmé porque bueno ya se presentó y bueno ganó un colega que también tuvo una idea brutal que es la de los barrios y bueno los hilos como punto de encuentro pero bueno son valederas todas estas propuestas y es lindo compartirlas y contar que nos inspiró me inspiró que el edificio está avanzado sobre la línea de la costa aquí en rosario y si quería que para mí era como como que lo veo como un faro el edificio que avanza y que lo iban a ver los barcos de ultramar que a mí me gustan tanto y que les iba a llamar la atención y me decía que ahí hay algo ahí hay señales que conocemos la vida es una aventura todo esto para mí o sea aunque yo no estoy yo lo pinto y yo estoy viviendo todo esto el litoral o sea todo lo que yo he vivido yo viví en el campo en entre ríos navegué la arquitectura la construcción es como que todas esas cosas que me apasionaron las estoy pintando y dibujando y la gente las comprende y bueno evidentemente se está armando un registro de bueno algo que disfruto tanto hacer y es una aventura siento que mi vida fue una aventura y que esto también es una aventura y que bueno toda esta explosión de líneas y de color tratan de eso de armar un registro que en realidad compartimos todo porque esto es rosario es el para nada y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.